A ver, dos cositas, que me ha dicho. ¿Cómo calcular? Sabiendo, por ejemplo, que el seno de un ángulo es 0,4, calcular el coseno y la tangente, ¿sabéis o no? No. Bueno, por resumir un poco, pongo las dos reglas que hay que usar. Pero hay profes que la ponen así para no tener que escribir tanto. ¿Vale? Que la gente se confunde con un 1. Esto es una S. Entonces, si sé el seno, yo puedo sustituir aquí el 0,4. ¿Vale? Y ya puedo despegar el coseno. Queda C cuadrado igual a 0,64. Ese sería... ...aproximadamente. ¿Vale? Y este es fácil, voy a sacar la tangente seno partido coseno. Fácil, ¿no? Ahora, borro. Si os da la tangente, un poquito más complicada, pero un poquito. Por ejemplo, tangente de alfa es de 1,5. Le piden el seno de alfa y el coseno de alfa. Pues tú dices... ...seno cuadrado... ...más coseno cuadrado igual a 1. Y... ...tangente igual a seno partido coseno. Cuando yo sé que la tangente es 1,5, puedo poner esto. Y ahora, ¿cómo resuelvo ese sistema? El seno es más bonito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya la sustituye aquí? Pues ya tenemos que hacer límites ahí a Tutiplén. El fin de semana, pues, las novias no hay. ¿Qué? Que el fin de semana las novias las dejáis. No, yo no quiero. Pero... ...hay que trabajar. Y aprobar. ¿En qué tenemos que aprobar? Adiós. Y luego sacar seno de aquí. ¿Vale? Casi, ¿no? Un saludo.